La alcaldía del municipio de Los Patios invita a todos los niños a disfrutar de las diferentes actividades que se realizarán este sábado 31 de octubre. Bueno, la invitación de la alcaldía de Los Patios a cargo del señor alcalde Luis Orlando Sandoval, el despacho de la gestora social y los diferentes entes descentralizados es para este sábado 31 de octubre a celebrar el Día de los Niños. Se realizarán en cuatro diferentes puntos como lo son la plazoleta San Pablo, la plazoleta del CAMP que es aquí la San Juan Evangelista, la escuela de Pizarreal y la cancha del 11 de noviembre. La idea es que todos los niños vengan acompañados de sus padres, de sus familiares a pasar un día ameno con rifas, juegos, concursos, payasos, brinquies, todo para su diversión y para que pasen un día en familia en esos cuatro diferentes puntos. Estas actividades iniciarán a partir de las tres de la tarde donde los más pequeños podrán disfrutar de cuatro horas de entretenimiento.